Primera pregunta, Rodrigo Celorio de Tudene. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, soy consciente. Siempre cuando tomo unas decisiones para mejorar, para seguir creciendo, yo como futbolista, como profesional, como persona, y sé que vengo a una institución muy grande donde tiene una historia muy linda. Entonces, estoy preparado para este nuevo desafío. Estoy muy contento, muy feliz. Desde el momento que se me dio la oportunidad para venir acá, no lo dudé. Así que, y lo más importante es que quería seguir en el país. Entonces, sé que la institución de Puma es muy exigente. Tiene una gente que alienta mucho, que es un chave muy importante. Entonces, estoy muy contento y estoy preparado para lo que viene. Hola, mi pregunta es para Memo. Memo, portarás el número 9, un número que representa para ti, ¿no? El reemplazo también de jugar Ignacio Dinero. ¿Si crees que eso pesará para ti y cuántos goles prometes a esta afición? Hola, buenas tardes. Bueno, más que nada, yo creo que reemplazo, yo creo que no sería como la palabra, ¿no? Creo que cada jugador va escribiendo su historia dependiendo de sus acciones. Si bien se sabe de la calidad que derrochó Juan con este número, pero bueno, yo trataré de hacer mi propia historia, que como siempre lo he dicho, de la mano de Dios todo puede ser posible y estar a la altura de una institución como lo es Pumas, porque realmente, como yo se los externé aquí a la directiva, el hecho de haber confiado en mí creo que es algo muy importante y que me deja muy satisfecho de saber que estaba haciendo bien las cosas y obviamente con todo lo que rodea la institución, seguir mejorando y bueno, prometer, como te digo, sería muy pronto porque, como te digo, hay que dejar que todo fluya y sobre todo, sobre todo también concentrarme en el beneficio del equipo, que para mí siempre ha sido lo más importante antes de lo personal, siempre lo grupal. Gracias. Mi pregunta es para Rogelio, Rodrigo Todar de Fox Sports. Rogelio, a tu llegada aquí a la Ciudad de México mencionabas que uno de los objetivos era seguir en el radar de selección nacional. ¿Consideras que estando en un club como Pumas tienes incluso más exposición para poder ser visto y en su momento considerado incluso un poco más que con Rayados? Sí, como dije antes, Pumas es una institución muy grande donde siempre la selección te puede abrir las puertas para la selección. Entonces, sin duda que para mí es un desafío muy importante de mi carrera. Estoy muy agradecido a todos los dirigentes que hicieron todo lo posible para que yo pudiera estar aquí hoy. Así que, como dijo Memo, creo que todos estamos por el bien de Pumas, para que siga creciendo, para seguir compitiendo y siempre poner el equipo, la institución por encima de solo un jugador. Creo que eso es lo más importante y va a ser así. Gracias. Por acá Rogelio, buenas tardes. Marcelino Fernández del Castillo de ESPN. ¿Cuál fue la influencia que tuvo que conocieras al cuerpo técnico de Pumas de tu paso por Rayados? ¿Y cómo ves ahora este cuerpo técnico ya sin Antonio Mohamed? Bueno, Gustavo obviamente ya lo conocía porque era al anticampo del Turco. Creo que eso fue más fácil que yo pudiera arribar aquí a Pumas. Creo que es un cuerpo técnico que está renovado porque, bueno, se forman algunos. Pero conozco al preparador físico, conozco a José María Bazán. Creo que son todos tipos que están capacitados, como Gustavo también, que es el motor de este equipo. Creo que están capacitados para que nosotros podamos rendir de la mejor manera en una cancha. Y nos puedan brindar todo lo que ellos saben para que nosotros podamos hacer lo mejor en la cancha. Hola, hola. Buenas tardes a los tres. Por este lado, mi pregunta es para Guillermo. Guillermo, Pumas se caracteriza mucho por dar trabajo, darle oportunidades a los canteranos. Tú, con tu experiencia, con ya haber pasado por diferentes equipos en la primera división, con 28 años, ¿sientes alguna presión direccionada a que podrías haber quitado un lugar a un canterano? Hola, buenas tardes. La verdad es que tu pregunta es media complicada. Porque creo que aquí los lugares que se tienen creo que son más que merecidos. Creo que, como tú lo mencionas, creo que a lo mejor es una equivocación el quitarle un puesto a un canterano. Porque si bien aquí todos venimos a aportar y todos somos uno mismo en esta institución, que creo que desde que llegué fue lo que descubrí. Que realmente tanto canteranos como refuerzos extranjeros o mexicanos son uno mismo. Y eso fue lo que me ha agradado mucho de venir para acá. Como te digo, la verdad es que yo solamente me enfoco en lo que me compete a mí. Que fue el hecho de seguir trabajando. Si bien la oportunidad, como lo puedes estar pensando, a lo mejor llegó tarde o llegó pronto, no lo sabemos. Pero bueno, el estar aquí hoy es gracias al esfuerzo de nunca haber bajado los brazos. Porque anteriormente fue una situación muy complicada la que yo viví, altibajos, faltas de oportunidades. Y bueno, me la dieron y creo que la supe aprovechar. Y tanto como a mí se me pudo dar una oportunidad, posteriormente, como lo mencionas tú y entendiendo tu pregunta, puede ser que la pueda tener también un canterano. Pero creo que a todo mundo nos tiene que agarrar preparados para saberlo aprovechar y no solamente que sea que pueda ser como algo fugaz. Buenas tardes a los tres. Quisiera preguntarle directamente a Rogelio Funes Mori. Acaba de decir, el doctor Mejia Baroni es una sensación que compartimos todos. En expectativas que al ver nombres como el tuyo y como el de Memo Martínez, pues el equipo tiene que estar en los primeros lugares de goleo. Tiene que ser una de las ofensivas más poderosas de esta liga. ¿Ustedes lo ven así? ¿Prometen alguna cantidad? ¿Vamos a ver a Pumas en lo más alto en cuestión de producción goleadora? Hola, buenas tardes. Es una oportunidad muy importante para nosotros. Creo que sabemos la exigencia que tiene este club. Estamos preparados. Sin duda que lo que van a ver va a ser esfuerzo, va a ser ganas de trabajar, va a ser cosas positivas para que nosotros podamos rendir adentro de la cancha. Después, cuando uno trabaja, cuando va por el camino del trabajo, en buena forma creo que los frutos van a llegar. Entonces, este equipo, el torneo pasado compitió muy bien. Creo que hizo un gran torneo. Y bueno, ahora con nosotros que hemos llegado, vamos a aportar nuestro granito de arena para seguir creciendo. Siempre por el bien del equipo, de la institución. Y es lo que queremos, trascender y seguir adelante. Por acá Edgar Jiménez de Fox Deportes. Buena tarde para los tres. Mi pregunta es para Piero Quispe. Piero, cuéntanos cómo va tu adaptación. ¿Cómo han sido estos aproximadamente 15 días que llevas en México? Y también, ¿qué tanto estás ilusionado por el debut que se da el próximo domingo? ¿Va a ser en casa? ¿Qué te motiva para este partido? Llego más tarde con todos. Primero, estoy con mucho trabajo. Y desde el primer día que entrené con el grupo, me trataron bien. Estoy poco a poco apoyándome en la altura. Como en Perú, donde yo jugaba también había, pero no entrenaba. Pero creo que con el pasar de los días me voy acomodando, ¿no? Sobre la otra, estoy muy ilusionado. Ilusionado de poder jugar en el estadio. De conocer a la hinchada. Ya quiero que sea el domingo. Para demostrar, no solo yo, Rogelio y Memo también. Creo que estamos muy ilusionados, ¿no? De poder compartir con la gente y con el grupo. Gracias, Ale. Buenas tardes a los tres. Me gustaría preguntarles, ¿qué es lo que podrán ofrecer a este club universidad? Se encontraron con un club ya prácticamente armado, con un director técnico que ya conoce al equipo, pese a que era el auxiliar. Pero ustedes llegaron, Rogelio, tú acabas de llegar hace poco. Quiero, tú llegaste hace prácticamente 15 días. ¿Qué es lo que han visto que pueden aportar a este equipo para hacer esa gran diferencia que el equipo universidad necesita? De mi parte, mucho trabajo y mucho sacrificio. Aportar mi granito de arena, como dijo Rogelio, al grupo. Que hay muy grandes jugadores. Y nada, seguir trabajando para primero poder ganarme un puesto en el equipo. Y de ahí, ya el profe es el que decide. Pero nada, yo voy a aportar mucho trabajo y mucho sacrificio. Hola, buenas tardes. Igual, como dijo Piero, creo que lo más importante es adaptarnos rápido. Ellos ya están acá hace varias semanas. Yo recién tuve mi segundo entrenamiento. Así que es aportar mi experiencia. Una experiencia que ya hace muchos años que tengo aquí en el fútbol mexicano. Obviamente, aportar goles. Porque es lo que sé hacer. Después trabajo en equipo. Creo que siempre lo más importante es estar para el equipo. Adante del campo de juego. Facilitarle las cosas a mis compañeros. Y creo que esa es la fórmula para que las cosas corran bien. Es el sacrificio, el trabajo. Y tener ese profesionalismo que vengo teniendo yo en lo personal desde hace muchos años. Y que me ha dejado buenas cosas. Entonces, ese es mi pensamiento. Hola, buenas tardes. Bueno, yo considero que lo que también a mí me caracteriza sobre todo es la entrega. La entrega que le pongo mucho a mi trabajo. El hecho de también ante la adversidad nunca bajar los brazos. Sabemos que durante el torneo puede haber, esperemos en Dios, que haya más altas que bajas. Pero sobre todo cuando existan esas bajas, sacar al grupo adelante. Me considero una persona que también dentro y fuera de la cancha es una persona que siempre alienta, alienta al compañero. Y sobre todo estar al servicio de ellos, de ellos como grupo, como familia. El hecho de saber también en estos días me sirvió mucho para saber qué es lo que necesitan, qué es lo que necesitan de mí. Y sobre todo estar en esa apertura, tener esa humildad de seguir aprendiendo. Como lo digo, yo creo que la edad no te da nada más que un simple número. Yo creo que la experiencia y todo lo demás, como lo dijo Funes, te la vas ganando a través de los momentos que se viven. Y creo que yo vengo con una disposición increíble en cuestión de seguir aprendiendo y sobre todo de enamorarme de esta institución. Esta pregunta es para Guillermo Martínez. Preguntarte si crees que esta es tu mayor oportunidad, tu máximo reto en lo que va de tu carrera. Estuviste en expansión, también en la etapa, considerando con Puebla. Pero tomando en cuenta de la importancia que tiene Pumas y la proyección que da a nivel internacional. ¿Crees que este es tu máximo reto? Hola, buenas tardes. Yo creo que en el momento sí. Actualmente creo que es la situación más importante de mi carrera. La más bella también, porque representar a esta institución creo que cualquier jugador lo desearía. Yo desde que estuve trabajando, a lo mejor allá abajo, soñaba con esto y ahora que lo tengo creo que voy a pelearlo, pues sí lo voy a pelear a muerte para estar a la altura de esto. Creo que conforme ha ido pasando el tiempo he vivido muchas experiencias muy buenas y que fueron gracias al trabajo y que fueron gracias también a la dedicación y al profesionalismo que empecé a encontrar. Porque esa es una realidad, también lo empecé a encontrar enfocándome solamente en lo que a mí compete como jugador. Y lo demás, bueno, me gustó siempre dejarlo como lo he dicho en manos de Dios y creo que él me puso aquí. Y si estoy aquí es por algo importante que podemos hacer también como grupo y también en lo personal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero, yo no hago caso a las críticas, solo hago caso a mis padres porque ellos me enseñaron. Venir a la Liga de México no es nada fácil, hay grandes jugadores, una liga bastante competitiva y de acá también se puede ir a Europa. Es el sueño de todo futbolista. No vi tantas críticas como dices, pero la vida es de oportunidades, ¿no? Esta oportunidad me dio Dios y no dudé en pensar en venir en un gran club como Pumas, ¿no? Con mucha historia y mucha gran hinchada, ¿no? Acá, ¿cómo están? Este Oscar Zamora Leraldo, acá, buenos días a todos. Yo le preguntaría a Memo Martínez, ya dices que esta es la oportunidad más grande o más, más hermosa en tu carrera, que es la oportunidad más grande que has luchado por esto. Tú también, digo, con el reciente llamado a la selección mexicana de fútbol, con todo lo que has vivido, con lo que dice el torneo pasado, con el Puebla, ¿tú consideras que este es el principal momento que tienes en tu carrera? Hola, buenas tardes. Sí, la verdad es que es un momento muy, como lo mencioné, fue un momento muy importante. El hecho de también representar a la selección, yo creo que fue un orgullo muy personal y muy familiar. Como en su momento lo dije, creo que un nuevo sueño se acababa de despertar, porque realmente hasta el momento que pisas la selección, creo que sabes que quieres volver a regresar. Pero bueno, estoy consciente de que todo lo que pueda suceder para llegar ahí es lo que yo puedo ofrecer aquí en Pumas. Pumas va a ser una situación que va a ser muy linda, muy importante, de un reto, yo creo que demasiado grande, porque la afición de Pumas es una afición que creo que en todo el país se habla de ella, y sobre todo que a todos lados siempre te sigue, siempre te alienta, y creo que representamos más que una camiseta, sino una institución y sobre todo una universidad. Hola, buenas tardes por acá. Mario Badillo de Medio Tiempo. Mi pregunta es para Rogelio. ¿Por qué priorizar la Liga MX y el fútbol mexicano por encima del gremio y del Brasil Leirado, tomando en cuenta que la Liga Brasileña debería, en teoría, tener un mejor nivel que la mexicana? Gracias. Buen día. Bueno, primero que todo, ya conozco la Liga Mexicana, ya después de tantos años aquí, de estar aquí, de poder jugar, de poder ya tener un nombre, creo que prioricé la Liga Mexicana porque, bueno, como te digo, apareció Pumas, y cuando me demostraron sus ganas de que yo podía venir, del esfuerzo que hicieron, de todo lo que hicieron para que yo pudiera arribar aquí, la verdad que no lo dudé. Después agradezco mucho a Gremio, que hizo también un gran esfuerzo, pero yo tengo una familia donde ya están prácticamente adaptados aquí, ya son mexicanos, y mi hijo es mexicano, mi niña no es mexicana, pero a los 10 días ya estaba aquí, así que de nacida, y sin duda que para mí es, este país me ha dado todo, me ha dado mucho, entonces me ha dado la oportunidad de poder naturalizarme, de poder estar en la selección, y obviamente voy a estar eternamente agradecido, también al club donde pude estar, donde pasó una etapa muy linda, y que me abrió la puerta para la selección, y sin duda que Pumas es una oportunidad, es una oportunidad muy grande para mí, para poder seguir exigiéndome, para seguir creciendo, y hacer cosas buenas. Hola, buenas tardes, por acá. Memo, ¿a qué le atrevo hoy es su último año, tomando en cuenta que fuiste uno de los mejores goleadores en la Liga MX mexicano, incluso jugaste selección mexicana, y ahora firmas con un equipo grande como Pumas? Hola, buenas tardes. Bueno, yo sé que a lo mejor la respuesta puede agradar o no a muchos, pero creo que todo esto, como siempre lo he dicho, se lo debo mucho a Dios, una situación que en mi paso, antes de todo esto, va a ser una situación muy complicada, una situación muy complicada familiarmente, que realmente eso me despertó, me despertó esas ganas, y ese deseo de ponerlo todo en sus manos, y bueno, creo que con todo lo que sucedió, creo que no me equivoqué, ha sido un gran momento que viví después de eso, y sobre todo también las ganas de seguir trascendiendo, de seguir trascendiendo por los míos, y por mí también personalmente, porque a veces creía que merecía más, más de lo que a lo mejor obtenía, y en esta institución creo que estoy ahorita donde merezco estar, porque realmente la importancia que tiene este club, pues es demasiado grande y demasiado importante para todo el país, y bueno, para cerrar con tu pregunta, creo que todo esto es gracias, gracias a que puse mi vida en manos de Dios. Buenas tardes, es una responsabilidad muy grande, y creo que esta oportunidad que me ha llegado, estoy muy contento, esta memo también para hacer goles, creo que nos tocó el torneo pasado enfrentarnos, y le dije que estaba haciendo un torneo muy bueno, y hoy el destino nos topa aquí juntos, pelear por el mismo equipo, defender a Pumas, así que después, bueno, esa estadística sí es negativa, pero ahora va a ser mi casa, y ahora con la adaptación rápido, seguro vamos a tener muchas alegrías con todo el equipo, con Memo, y que somos los centros delanteros del equipo, así que estoy muy contento, muy ilusionado, y como te digo, todo con trabajo, con esfuerzo, los frutos llegan, así que esperemos que se hacen. ¿Qué tal para Piero? Piero, también como te ilusiona a ti saber que en el verano viene la Copa América, que ya ha sido seleccionado con Perú, esta parte para ti, ¿cómo te motiva el salir de tu país? ¿Cómo lo ven desde allá? Si ya tuviste la oportunidad de hablar con tu entrenador, de lo que fue también este cambio para ti, de salir de Perú, venir a Pumas, y tener tal vez un mayor crecimiento para aportar a tu selección. Motivado, muy feliz de poder venir acá, de demostrar, siempre es bonito estar en la selección, voy a dar todo de mí, para así poder volver nuevamente, porque es un sueño de todo jugador estar en la selección de su país, nada, como te vuelvo a decir, voy a dar todo de mí, mucho trabajo, mucho sacrificio, y demostrar, y así poder volver a la selección. Hola, buena tarde a todos. Piero, fuiste elegido como el mejor jugador del torneo anterior, en el universitario, obviamente, de la liga peruana, ¿eso resulta una presión ahora llegar aquí a México, quizá con este estandarte de nueva promesa del fútbol peruano? Muchas gracias. Venir a jugar en un club grande, siempre es una presión para el jugador, yo creo que con trabajo, puedes hacer bien las cosas, como vuelvo a repetir, estoy muy feliz, en el Perú, en la UD, también es un equipo grande, siempre había presión de campeonar, y nada, lo vuelvo a repetir, estoy muy agradecido, y muy feliz, y ya estoy muy emocionado, de que sea domingo, para así, demostrar, demostrar también, y aportar, al grupo de grandes jugadores. Hola, Eréndira Palma de La Jornada, para Rogelio, hay una, bueno, tú hiciste mucho con rayados, y había una, bueno, la afición, esperaba mucho de ti también, pero hay un sector de la afición, que tal vez, siente cierta, lejanía contigo, cierta molestia, por lo de la selección mexicana, ¿sientes que Pumas, es como el escenario ideal, para que puedas reconciliarte, con toda esa afición, de la, de México en general? Hola, ¿qué tal? Buen día, yo siempre trabajo para, en este caso ahora Pumas, que hizo un gran esfuerzo, como vuelvo a repetir, de poder traerme, de poder seguir creciendo, como jugador, como persona, y bueno, estoy muy contento, de estar aquí, de esta nueva oportunidad, de seguir demostrando, ¿no? Que puedo seguir compitiendo, después las críticas, las entiendo, es parte, del fútbol, no solo el fútbol, sino de cada gente, que hace, las personas que hacen, siempre las van a, las van a criticar, ¿no? Entonces, sé convivir con eso, sé, lo que me entra por acá, lo que retengo, o si no, me sale por el otro día, así que, en ese sentido, yo, sé trabajar en mi mente, sé, sé en dónde estoy parado, y, y, las críticas, siempre, siempre van a estar, así que, estoy muy contento, como tío, de esta oportunidad, para mí, de poder seguir demostrando, de poder seguir compitiendo, y, y, voy a dar todo, voy a defender esta camiseta a muerte, como lo he hecho con, todas las camisetas, con todos los clubes que he estado, así que, voy a hacer lo mismo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, de este lado, por acá. Saludarlos, Fernando Rosales, para High Sports, y preguntarle a Rogelio Funes Mori, si crees que, Pumas, es el club en donde tú puedas conseguir, en algún punto de, de tu carrera aquí con el club, ser campeón de goleo, ¿te gustaría poder, llevar ese premio individual, que a la vez, va a ayudar al equipo? Bueno, eso no, no me quita el sueño, la verdad, como te digo, siempre trabajo para, para competir contra mí, con, conmigo mismo, eh, yo no compito contra nadie, creo que, siempre la competición es, eh, en lo personal, eh, hacer mejor las cosas, de lo que vengo haciendo, creo que, eh, ya lo que hice, eh, es muy importante, pero ahora, el presente y el futuro, me veo aquí en, en Pumas, teniendo mucha alegría, y, y también, puede ser que pueda lograr un campeonato de goleo, pero, como te digo, eso no, no me quita el sueño, no, no estoy pensando en eso, solo pienso en, en seguir creciendo como jugador, como persona, en seguir, eh, estando para, para el grupo, ahora con mis nuevos compañeros, en poder facilitarles las cosas, y, y, siempre, eh, aportar mi granito de arena, para que, todos, para que todo, a todos nos pueda ir bien. Gracias, buenas tardes, a los tres, de este lado, Osvaldo Vázquez, de Gaje Deportes, Memo, el torneo pasado fue, algo muy bueno, a nivel personal, ¿no? Que fuiste el mexicano, con más goles en el torneo, en algún momento, hubo interés, de algunos otros equipos, preguntaron por ti, si nos podías platicar, por qué, por qué elegir a Pumas, gracias. Hola, buenas tardes, este, bueno, yo creo que, que todas esas, esas cuestiones, siempre se las he dejado, a, a, a mis representantes, eh, yo sabía que, por parte de ellos, que a lo mejor, podía haber intereses, de otros equipos, más, sin en cambio, lo que me llamó mucho la atención, fue la, la grandeza de Pumas, creo que, desde un inicio, y platicándolo con, con mi familia, eh, sabía que yo quería estar aquí, que yo quería estar aquí, y bueno, como, como lo hemos dicho, creo que también es agradecer la parte, la parte directiva, que lo pude hacer posible, pero sobre todo, este, como te lo digo, desde que yo me enteré, fue algo, fue algo que me llenó de mucha alegría, y que sabía que se podía, que se podía dar uno de, uno de mis sueños, que también era el hecho de, de pertenecer a uno de los equipos, más importantes del país, este, si bien a lo mejor, como te, te menciono, hubo acercamientos de, de otras instituciones, creo que, creo que mi corazón, y mi, y mi entender futbolístico, me, me llamaron aquí, y no dudé, no dudé tampoco, en venir aquí a Pumas, porque sé, sé lo que representa, y sobre todo, la calidad de este, la calidad de personas, con las que me iba a encontrar, si bien algunos, habían sido, habían sido rivales, otros los tuve también, ya de compañeros, y todo, me dieron muy buenas referencias, de, del club, y creo que, que bueno, hoy en día, te puedo decir, y asegurar que, que tomé la decisión adecuada. ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí a su izquierda, para Piero Quispe, por favor, Piero, tú serás ese socio, importante precisamente, para los delanteros, en este equipo, ¿qué le puedes prometer, en concreto, a tus dos compañeros, que tendrás al lado, que seguramente, esperarán muchos, pases de tu parte? Asistencias, y, con el pasar de los días, entrenamiento, y, también, saber, cuál es el tipo de juego, de ellos, ¿no? Pero, lo primordial es, darle asistencias, y ya que ellos, hagan lo que saben hacer, ¿no? Los goles, y, nada, compartir con, con dos grandes jugadores, grandes delanteros, es un sueño, y es un, una alegría bastante grande, para mí, ¿no? compartir con Rogelio, y con Memo, ¿no? Para Rogelio, ¿qué tal? Por acá, por este lado, Víctor de Río, desde por 13, ¿qué significa para ti, el debutar, en Ciudad Universitaria, con la afición de Pumas, porque tú ya viviste, una afición, pues, complicada, como era la de Monterrey, ahora, una afición que, siempre te va a exigir, como Pumas, ¿qué significa para ti, el estar presente, en el estadio, con la afición, y empezar así el torneo? Bueno, siempre que, buenas tardes, siempre que venía acá, obviamente, era una cancha complicada, ¿no? Siempre venía para acá, así que, hoy, gracias a Dios, en mi casa, y sin duda, que va a ser, muy emocional, ¿no? Ver a toda la gente, que siempre, cuando, cuando juega los domingos, va a alentar a su equipo, va a alentar a nuestro equipo, y, es una, es una hinchada, muy, 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 con mucha pasión, con mucha garra, y, y te lo demuestra, todos los domingos, creo que, por suerte, ahora va a ser mi casa, y, y, esperemos que me adapte, me adapte rápido, y, y podamos tener mucha alegría. ¿Qué tal? Para acá, buenas tardes, Piero, una cuestión, eres el más joven de los tres, y eres el único que no conoce, totalmente, el fútbol mexicano, ¿crees que eso puede afectar, tu rendimiento, en el futuro, o lo ves como un área de oportunidad, quizá, para poder crecer como futbolista, y también como personal? Es una bonita oportunidad, ¿no? De demostrar, de lo que estoy hecho, venir a México, es una liga bastante competitiva, pero, pero, nada, voy a, a dar todo de mí, voy a trabajar, el doble, para, primero, a, ayudar al grupo, y, 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 el sueño de todos nosotros, ¿no? de ser campeón, tenemos, grandes jugadores, y, tengo mucha fe, que, que este año, vamos a salir campeones, ¿no? y, yo, 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 yo siento, el grupo está muy unido, desde el primer día, se ve, la calidad, de, de personas que son, mi bien llegué, me trataron, de, espectacular, estoy muy feliz, ¿no? y, voy a, a dar todo de mí, voy a trabajar mucho, para, así poder, eh, competir en esta liga competitiva, ¿no? 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 ¿no?